Mucho se ha hablado acerca de la salud mental de Kanye West, luego de que el rapero fuera ingresado a un psiquiátrico presuntamente por ansiedad y estrés. Sin embargo, cada vez son más fuertes los rumores de que su estado es peor y que incluso la culpable de su locura es su esposa Kim Kardashian. De acuerdo con Radar Online, varios miembros de la prensa norteamericana aseguran que la más famosa del clan provocó la inestabilidad mental del cantante y padre de sus dos hijos, Saint-Tenard. Destacaron que el matrimonio de la pareja está en peligro e incluso que pronto la estrella de televisión pedirá el divorcio. Kim Kardashian se divorciará de Kanye West. Un allegado detalló al medio que los problemas psicológicos de Kanye West provocaron que Kim Kardashian decidiera poner espacio entre ellos y sobre todo resguardar la integridad de sus hijos. El informante precisó que antes de que el cantante fuera hospitalizado, se la pasaba peleando con la hermana de Kendall Jenner. Llevan meses discutiendo y la cosa empeoró en las últimas semanas antes de la hospitalización del cantante, comentó un amigo de Kim Kardashian, quien precisó que tenían muchos problemas para ponerse de acuerdo con cosas relacionadas a sus hijos. Si te ha gustado mi video y deseas estar informado, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos, me sería de gran ayuda y motivación. Hasta pronto.